Cuando se habla de Tachuela, Martillo y Cuero, Víctor y Ovidio, el torrente de Zapatero. Es el torrente de Zapatero. La reventa con tu bravo eso. Le corresponde la salida en el torrente de Zapatero, Carlos, amigo. En San Carlos, el invencible de Herrera. Aquí está. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Rubén y Moreno! ¡Ajá! ¡Epa! ¡Epa! Gracias, Listerio Sánchez. María González y su esposa, Misélis, en sintonía. No dejo permiso firmado. Ahí dice, Javier Guerrero, que lo llame para darle a los consejos a Javier González. Está en la casa. Víctor y Ovidio. Ovidio y Víctor. El dúo, que es alzano. Sargento Romero. Tranquilo y esmaliciado. Sieno Padre. Ay, Amari. Música ¡Ay! ¡Yo me hué, yo me hué, yo me hué! ¡Yo me hué, yo me hué! ¡Madrimos Cerrucho! ¡Hombre, de palabra! ¡Yo me hué, yo me hué, yo me hué! ¡Aurelio de Cereño! 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 ¡Pregunta por qué razón La mayoría de mi gente Se van a otro continente Es dejando atrás mi nación. Gastando planta, manto, por irse a tierra lejana, malbaratando su lana, que a veces aquí ni ahí. Yo para irme a Hawái, me voy para Isla Iguana. Es dejando atrás mi nación. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, 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 morelos! ¡Gracias! Música Un tipo que conocí, a Colombia me invitó Y yo le dije que no, mejor me fui a conocer Música Y yo le dije que así, yo vivo muy bien acá Las cosas baratas están, aquí yo vivo feliz Yo no dejo a mi país, y a mi bello Panamá Ella lo dejó, ella lo dejó, para el chico Yo no, yo no No creo que le faltó su risa Y yo mismo el montañero sabe Si yo sé, es bueno ¡Adiós! ¡Eh, se rojo! ¡Eh, se rojo! ¡Venga! Javier Guerrero Y esposa y comitiva ¡Venga! Que le están sellando esos mensos ¡Venga! ¡Eh, se rojo! ¡Eh, se rojo! ¡Eh, se rojo! ¡Eh, se rojo! bella guitarrita quita sueño, yo me voy mañana, lástima que no me quieras, en mi mano izquierda tome tu retrato, que en la otra mano una copa he bebido, y brindé contigo, por tu amor o suerte y brindé contigo, soy estar presente, y metí la foto dentro de mi copa y poquito a poco se fue desalviendo, y poquito a poco, y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo no me sepa que la voz es Manuel Domínguez, en su masa, pero no lo ve ahí está Tegna Vázquez también, en asado tierra en tu suelo nací, tierra en tu suelo nací, pero tuve que emigrar, yo no te voy a olvidar, ni tu te olvides de mi tierra en tu suelo nací, con muchísima alegría, yo no olvidaré hoy día, que tú meditas el sustento, que hoy grito a los cuatro vientos, Panamá es la tierra mía que bien muchachos que bien muchachos muchachos y muchachas ahí va guitarra ahí voy Ovidio ahí voy Víctor ay Andela, ay mi vida, mi vida yo si la quiero paga lo que quiera montañero ay 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 romero A todas las suegras malas, las van a tirar al mar A todas las suegras malas, las van a tirar al mar Por eso la suegra mía Javier, está aprendiendo a nadar Por eso la suegra mía, está aprendiendo a nadar Ojalá no aprenda, ojalá no aprenda Ojalá no aprenda para que se pueda dar Comando de suegra, Graciela Buen entendedor, pon la palabra Calito tiene como 42 suegras Javier Guerrero El hombre se torta bien Ariel González está siguiendo los pasos de Javier Guerrero Déjeme de vivir mi vida Déjeme de vivir mi alma Ay mi vida yo voy a Ay mi vida yo voy a Ay quiénes se van a Francia Carlito Usted nunca ha ido a Francia Ay quiénes se van a Francia De que actuar por el mundo Yo me siento maribundo mirando tanta ignorancia Yo disfruto la elegancia de mi preciosa bandera Porque ir a tierra extranjera que ni francés puedo hablar Si yo quiero vista al mar Me voy a hacer rotiera Mi bebida no me he Tamaía Ay mi Burch Por la batería Por la batería Por la batería Un chino me pasa allí Tiene comercio en Santiago Me hablaba con muchos lados Y decía que me quería Conmigo se casaría Debería dejar de cantar Porque él me iba a llevar Directamente pa' China Le dije soy campesina Y aquí me voy a quedar No vaya pa' allá Que eso es malo Y aquí me voy a quedar Y aquí me voy a quedar Dayana Mendoza 4 de septiembre Mayorga 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 está como el jardinero central Yo! 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 Lo Course! Yo! 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 Mi vida, yo me voy con ella, guitarrita, quita sueño Yo me voy con ella, quisiera yo ser tu dueño Yo siento que te he querido y te quiero más Y es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo más bonito solo por ti Lo mejor de mi vida que me ha pasado Es haberte tenido a ti como compañera Me ha dado cosas tan lindas, cosas tan bellas Que doy y daría mi vida solo por ella Parece que está llegando el copo de Atalaya ¡Galiculía! Esta es mi tierra natal Esta es mi tierra natal Por nada la dejaré Panamá si en ti dejé mi cordón o milical Siempre te sigo leal sin nada de hipocresía Y cuando se llegue el día que Dios me mande a buscar En ti quiero descansar Panamá la tierra mía Suelo Suelo de El puesta Luis Cholo de Tal que le envío un saludo Mañana estamos grabando el video Cholo, ¿verdad? Si Dios quiere allá en Herrera Echameco 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 No esté triste, Graciela ¡Echameco ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Enam Atlánta! ¡Acaricia la española! Víctor Valdés ¡Demuestrele que usted la domina en un país! ¡Suscríbete al canal! 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 Si usted quiere disfrutar de sus placeres, comprese más pistolas si es que quiere, o cómprate una negra si prefiere, y vuelve que asesino de mujeres. Mátala con una sobredosis de perdura, contágiala con besos y dulzuras, anímala con todas tus locuras. Mátala con besos y canciones no le falle, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Mátala con besos y canciones no le falle, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistir a los detalles. Mátala con besos y canciones no le falle, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistir a los detalles. Valentía, así como yo lo hago Es mi tierra de Santiago Pero aún vas la tierra mía Venga, venga, guacholero Te parece que más palacio ¡Qué lástima, hermano! Bueno, la comparación Pero fue muy grande la diferencia ¡Ey, ey! Excelente torrente, compadre Rubén Moreno El invencible de Herrera Ese que es Pai El nuevo pecho de acero Para el Interalto La enfermera de la barra En el bar los amigos en San Carlos Víctor Valdez Ovidio, el compañero ¡Ey! El lector de la rumba De Naciones Robles ¡Ey! ¡Ey! ¡Ja! ¡Ataja, coge que ahí va! Ocho de enero Para la patineja ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Cumpleaños de carrito! ¡Ey! 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 ¡Venga, Héctor Valdez! Transporta de esa guitarra En acordeón Para escuchar las notas melodiosas De los rollos de las palmas ¡Ataja! ¡Ey! 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 ! ¡Ey! 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 ¡Opa! ¡Yovani! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey!